Saludos gente, saludos, andamos de regreso aquí con Panchito, les vamos a echar unos guapanguitos, ¿verdad Panchito? Claro que sí, unos guapanguitos de esos, bien quemaditos, para sacarle filo a los zapatos, así que bailele viejo. Vamos Panchito entonces, vámonos. ¡Hoy nomás! ¡Fierro, primo! ¡Esa pantalla es la viejo! ¡Fierro, primo! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy!